El primer exfoliante que vamos a ver es de Cetaphil. Ok, primero aquí quise resaltar un poco a los ingredientes que son limpiadores, que sí nos van a ayudar a remover buena la suciedad y esas cositas que podemos tener, impurezas que podemos tener en la superficie de la piel. Están todos estos, que sí son limpiadores gentiles, entonces en general este producto por esta parte sí es bastante gentil con la piel. No va a remover en exceso los aceites naturales que nuestra piel necesita para mantenerse sanita, mantenerse bien hidratada y protegida. Así que excelente, hasta aquí vamos bien. Luego para la exfoliación, aquí tenemos que entender que existen dos tipos de exfoliación. Está la química y está la física. La física se puede hacer de un montón de formas, pero básicamente es frotar la piel. La química es con ingredientes que lo que hacen es romper las células, o bueno, separarlas, levantarlas. Los peelings, sí, que te echas un ingrediente en específico y eso levanta la célula, que ya está muerta. Nos ayuda con ese proceso. Ahora, para la exfoliación física hay un montón de formas. Los puedes hacer con cepillos, con gránulos, con tuforio. Hay un montón de formas. Lo que tenemos que buscar es que sea una exfoliación no muy abrasiva, o sea, que no raspe, ¿no? La cosa no es lijar la piel, es simplemente frotarla para que se desprendan las células que ya están muertas. Entonces en este caso tenemos a la celulosa como principal ingrediente para la exfoliación. Es una exfoliación física. Y sí, es bastante gentil, así que está bien. También quise resaltar algunos ingredientes hidratantes que tiene este producto, que son la glicerina y el pantenol. Ayudan a mejorar muchísimo la hidratación, la elasticidad y la suavidad. Aparte también nos pueden ayudar mucho a calmar la piel que ya está enrojecida. Por los ingredientes malos tenemos a la fragancia. En este caso, si tienes la piel muy sensible, pero extremadamente sensible, no es recomendable utilizar productos que tengan fragancia porque algunos componentes de la fragancia pueden generar irritaciones o más sensibilidad. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, veredicto, este producto cumple con lo que promete. Exfolia de manera gentil. Lo único que le voy a bajar es medio punto por la fragancia, pero en general está muy, muy bien. Su formulación es simple, así que por eso es que yo sí lo recomendaría para una piel sensible. De todas maneras, a la hora de exfoliar siempre hay que ser bastante gentil. Nada de estar así frotando, no. No te olvides de suscribirte. Suscríbete porque ya sabes que así no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Así que suscríbete.